...en un ratito nada más. A partir de las 19 horas, Sergio Massa habla, va a ver una transmisión en vivo. Lo que dicen, para mí, y ya lo tenemos preparadito para los 8, porque queremos ver qué dice Sergio Massa, es más o menos el mismo paquete que hizo Macri en septiembre del 2019. En este caso hoy es 13 de septiembre, Macri lo hizo un 19 de septiembre, pero más o menos va a ir por el mismo paquete. El tema del IVA y demás. El tema del IVA. Eso es cabeza de la baña. Yo se los digo, miren, muchachos... Perdón, ¿cuál iba a ser el IVA? No, Macri le sacó el IVA a la leche, a la harina, a los principales productos de la carácter básica, a la aceite. Después se lo volvió a poner. Sí, después se lo volvió a poner. Este gobierno lo puso y está bien. Pero ese efecto no tuvo... Nosotros no fijamos con la inflación. Ningún efecto en la inflación. En la década... Perdóname, lo dejo hablar a él que me dice. En la década ganada, nosotros en un trabajo que hicimos, me tuvieron que pedir el acuerdo porque obviamente pegaba en el pan. Le volvimos a poner el IVA. Porque en realidad desordenás la cadena. ¿Hay algo que has hecho mal vos? No, no, no. El gobierno en esta casa... No, pero vos hicimos la década ganada y nos llamaban a morir. No, no, en general no. Es una chica. Faltó... No, y viene de un cordobet, entonces yo te digo que no. Porque si te voy a dar la brasa. Yo ya las cosas que hicimos mal las dije. Acá no vengo a decir las cosas que hicimos mal. Ya las dije y las hicimos y nos equivocamos. La cosa que hizo mal este gobierno, por eso todos estos episodios, es haber sido manso y sodón con el Fondo Monetario Internacional. Porque si no... Porque el fondo... Vos decís, Massa dijo el 100, porque el fondo le pidió el 100. Entonces, en un proceso electoral no se puede gobernar con el fondo. Y vos que... Pero sabés qué pasa. Porque ese... Vos tendrías que... No, sabés qué pasa. No, sabés cuál es el... Vamos a darle a él la palabra. Pero sabés qué pasa. Vos negociaste este acuerdo. Ya está. Vos no... No es el de Macri. Vos hiciste. El de Macri era un stand-by. Este es un acuerdo de facilidad extendida. El de Macri, a dos años, te pasó a ser a 10. Por lo tanto, ese acuerdo es este gobierno el que lo firmó. Horrible acuerdo. Horrible acuerdo. Muy bien. Pero el que no está cumpliendo... Ya lo dijimos eso. El que no está cumpliendo es el acuerdo que él mismo firmó y que él mismo renegoció. Masa fue ahora a volver a renegociar. Entonces, vos hay un momento en que no podés decirle... La ignorancia no da derecho, muchachos. Vamos a ser claros. Claro. Te parto porque el superministro de Economía dice esto es culpa del fondo, esto es culpa del fondo, esto es culpa del fondo. Ahora lo dice. Pero fomentaron el acuerdo con el fondo. Entonces, es una gran contradicción. Eso es así, ¿eh? Eso es así. Eso es así, pero... Sí. Seamos claros. La deuda que en el fondo la tomó Macri. De la nada. La tomó porque chocó la calecita. En el 2018 se llevó por delante la calecita con el mejor equipo del mundo. No empecemos a decir... ¿Por eso está ganando Miley? Perdón. La gente no es boluda. No sé. O sea, choca la calecita a uno y el otro no con Miley. No sé quién está ganando, pero lo que yo digo es... Yo sí sé. No empecemos a trasladar el tema de la deuda a este gobierno. Eso no es verdad. Tomemos en cuenta esa situación. No, pero pará, pará, pará. El hecho de que haya que negociar, perdón, con el fondo como hubo que negociar es la situación real. Es muy difícil gobernar con una situación como teníamos. Es muy difícil gobernar con Alberto. Perdón. Es muy difícil que Alberto gobierne. Y sí, muchachos. No es tan fácil. Había que tomar medidas más fuertes, yo pienso que sí. Se pudieron tomar algunas medidas en un momento. Pero pensemos en la situación. ¿Viste cómo le dijiste Alberto? Gobierno que llegó. Perdón. El presidente paraguayo dijo peajero. Hoy peajero. Sí. Se ve que le estaban pidiendo algo al presidente paraguayo. Pero lo que te digo es esto. Pensá que el gobierno llegue a los seis meses y viene la pandemia. Dos años de parálisis económica absoluta en el mundo. No empecemos a olvidar las situaciones recién. Está bien. Y además, ojo, se han tomado un montón de medidas estos días y se vienen tomando que tratan de paliar la situación. La situación mala, no hay estallido social, afortunadamente. No, pero estás ahí, papá. Perdón. No, no, estamos ahí, no. Cuando sí estás ahí, no estás. La gente no está llegando a fin de mes. Lo importante... O sea, ¿qué te falta para eso? Perdón. Falta mucho, mucho. Para el estallido, vos decís que... Claro, claro que falta. Falta porque hay situaciones que son reales. Lo que el gobierno vuelca en los planes sociales. Perdón. ¿Cuánto disminuyeron, hoy lo decía un compañero por radio, los piquetes en el último mes? Se notó. ¿Cuánto disminuyeron los piquetes? Que bajaron, en la 9 de julio, bajaron. Ahí está. Tiene que ser uno muy compañero. Perdón. No, no. Es un buen análisis. Es una lectura buena. ¿Por qué razón? Porque hay una política de entrega... Había situaciones reales. Hoy, vos sabés lo que pasamos hace tres meses con los piquetes. Vivimos un mes con un piquete en el 9 de julio. Y eso te quiero decir. Acá. No, te quiero decir. Pero eso puede ser acuerdo. No, no. Acuerdos no. Acuerdos no. Son paños que pone el gobierno para parche que pone el gobierno. Exacto. Perdón. Sí. Parche hay que poner. ¿Por qué? Porque con el parche también se gobierna. No, con el parche no ganar la elección. Ah.